Teniendo en cuenta cosas como el pico del petróleo y teniendo en cuenta que realmente, como dice Yayo, hemos sobrepasado por mucho las capacidades de los ecosistemas para ser sostenibles, creo que desde las ciudades lo que tenemos que empezar a meter en nuestro discurso político es que lo rural existe, que descomplejizar ciudades como Madrid, y no digo México de EFE, es algo que en algún momento va a ocurrir, si no es por colapso, debería ser por medidas políticas, y que creo que hay un mundo rural, por ejemplo en España, que se está muriendo, y unas ciudades que están dejando de ser irrevitables, y por lo tanto creo que una de las primeras cosas de las que deberíamos empezar a plantear desde los movimientos sociales urbanos es precisamente visibilizar que hay una realidad rural y que está ahí y que tenemos que empezar a ocupar todo ese horizonte rural que nos puede dar muchas expectativas. Y ahí sí creo que algo podría hacer el Estado en la medida que lo que está impidiendo ahora mismo que haya un éxodo rural más importante desde lo urbano es la inseguridad jurídica. Es decir, ahora mismo hay muchísima gente dentro de la M50 en Madrid con problemas de desahucios, con problemas de paro de larga duración, que no están viendo como alternativa la vuelta al mundo rural porque lo que se encuentra en el mundo rural es un cercamiento brutal en el sentido de que hay cantidad de zonas totalmente abandonadas, de mogollón de vivienda totalmente abandonada, que realmente lo que pasa cuando se produce el éxodo es que todo está realmente... O sea, el problema de la propiedad. O sea, alguien que intenta irse sin recursos al mundo rural se encuentra que realmente, aunque parece que aquello es amplio, está cercado. Los huertos siempre son de alguien, las casas siempre son de alguien, aunque lleven 50 años deshabitadas y la ocupación implica la inseguridad jurídica de que en cualquier momento está fuera.